Como les comentaba esta mañana la María del Carmen Avesanis, ella les hablaba como de dos programas de vivienda. Uno que ellos denominan PAC, que está asociado como al mejoramiento de vivienda, y otro que es el programa Mi Casa Mi Vida, que de alguna manera se parece mucho a lo que fue la ley de vivienda que se aprobó ayer. Entonces digamos en el primer programa, el PAC Urbanización, que se parece a un programa parecido al que teníamos en algún momento en Bogotá de mejoramiento de barrios y que se podría parecer de alguna forma a lo que estamos planteando de todo lo que es renovación urbana, lo que se buscaba era dar respuesta a una carencia de infraestructura en zonas de favelas, a una inadecuada o una irregularidad en la tierra, en donde de alguna manera se buscaba titularizar estas viviendas, densificar de manera ordenada y generando espacios que les pudieran dar la posibilidad de toda una infraestructura dotacional a estas áreas de las diferentes ciudades. No había existencia de cuarto baño, en algunas de estas favelas el baño era compartido por varias viviendas y digamos la parte de la cubierta, lo que era la parte de la cubierta era inadecuada, o sea, digamos no tenía una forma, como lo vemos en muchas de los asentamientos que vemos en la ciudad de Bogotá, hacia los cerros en donde encontramos gente en zona de alto riesgo, gente digamos que llega y están de alguna manera en unas condiciones precarias. El otro tema es un déficit de vivienda, Brasil tiene un déficit de vivienda de 3.5 millones de viviendas y se estima en que anualmente hay una demanda de 1.5 millones de viviendas. Hay una cuestión muy importante cuando se plantea la política de vivienda y más allá de lo que puede ser un proceso de mejoramiento de barrios y de entregarle una vivienda a la familia, también había un aspecto importante y era generar empleo y se utiliza el programa de vivienda como una estrategia anticíclica en el año 2009 cuando había toda esa crisis económica mundial. Entonces vemos en esta gráfica cómo se incrementa la inversión como para que tengamos un referente. En el año 2004 la inversión en vivienda era de 9.1 billón de pesos colombiano, en el año 2011 está en 117 billones de pesos. O sea, digamos, es el 60% del presupuesto anual nuestro en Colombia. Todos sabemos que Brasil tiene alrededor de 190 millones de personas y como le comentaba, el déficit de vivienda es de 3.5 millones de viviendas. Entonces el programa de lo que fue toda la parte de renovación, inicia de alguna manera, y vamos a ver el ejemplo en Río de Janeiro, del complejo alemán, en donde digamos lo que se buscaba era no remover las familias, sino en el mismo sitio generar unas condiciones de habitabilidad adecuadas. Y de igual forma lo que se buscaba era una urbanización integral en donde se le pudiera brindar a las familias todo lo que es la infraestructura dotacional, llámese de salud, de educación, centros para la juventud, todo lo que es la parte de espacio público para poder generar unas condiciones de vida adecuada. Entonces vemos cómo se trabaja el tema del alcantarillado, del agua, de la parte de pavimentación y drenaje, también lo que era la abertura de calles. Todos sabemos que, digamos, estas favelas se van como amontonando las viviendas y no tienen vías de acceso, se creó un teleférico y se mejoraron lo que fueron las viviendas. Y se pasó de lo que eran unas viviendas pegadas a los cerros en Río de Janeiro a unas edificaciones, digamos, multifamiliares, en donde hay una cuestión importante y es que hay un trabajo social con la gente en donde se va trabajando en todo el proceso de, digamos, de reurbanización, por decirlo de alguna manera, de la zona. Entonces aquí vemos la parte de viviendas y servicios. Estas son las zonas, se trabaja mucho el tema de zonas peatonales, zonas, espacios públicos muy abiertos, en donde se mejoran las condiciones de la gente. Aquí vemos edificaciones multifamiliares, en donde se reemplazó de esas viviendas precarias a este tipo de edificaciones y espacios públicos generosos. Para la parte de movilidad se construyó un teleférico. Esta es la escuela, digamos, cuando se ve el proceso de renovación o cuando se planifica y se hace la intervención, se hace de manera integral. Este es en Sao Paulo, de igual manera se intervino siempre, ellos dedican alrededor entre el 2 y el 3 por ciento del costo total del proyecto para todo lo que es la parte de gestión social. Veíamos esta mañana en las mesas de discusión el aspecto, que es un aspecto fundamental, el hecho de ese trabajo con las comunidades que viven en la zona, para todo lo que es el proceso de replanificación y reurbanización de esa zona. Y que, digamos, en algún momento lo que hacen es trasladar temporalmente a la gente de la zona, mientras tumban y se construyen estas nuevas edificaciones, se pasan, estas personas se les paga la rienda y nuevamente se lleva al sitio donde vivían inicialmente. Este es el complejo Morro Cantagallo. Este es un ejemplo del antes y después en San Luis, entonces vemos lo que eran las viviendas antes, después viene y se hace un proceso de recuperación, un proceso de recuperación tanto habitacional como ambiental. Esto, pues vemos cómo ha venido evolucionando todo el proceso de mejoramiento y reordenamiento urbano, digamos, de manera integral, con un trabajo social y con la construcción de toda la infraestructura dotacional que requieren las familias. El otro programa que mencionaba ella es el programa Mi Casa Mi Vida. Este programa arranca en el 2009. En el 2009 se plantea la construcción de un millón de viviendas entre el 2009 y 2010, ya se entregaron 600 mil viviendas. Esto generó alrededor de 860 mil empleos. Ahora se plantea el programa Mi Casa Mi Vida en la segunda etapa, en donde se busca construir dos millones de viviendas entre el 2012 y 2014. Y básicamente la inversión se aumenta, se modifican las capas de ingreso. ¿Esto qué quiere decir? Que se atiende lo que es la vivienda de interés prioritario y la vivienda de interés social con un propósito o con una serie de subsidios dependiendo del nivel de ingresos de la gente, de la renta de la familia, en donde, como se plantea, de alguna manera en la ley de vivienda que se sancionó en el día de ayer, se eliminan los costos notariales y registrales, se establece un fondo de garantía que de alguna manera baje los costos de lo que son las pólizas. Y hay una serie de, digamos, de aspectos que fueron resolviendo para poder de manera rápida eliminar las barreras para poder avanzar y construir lo que es esa meta tan ambiciosa de las dos millones de viviendas. En ese sentido, lo que se busca es mejorar la calidad de las soluciones arquitectónicas, constructivas y de desarrollo urbano, mejorar la inserción urbana. Y en ese sentido, los proyectos se plantean de forma integral, nuevamente, trabajando todo el tema dotacional. Se garantiza la sostenibilidad de esas inversiones, digamos, identificando las familias más vulnerables y las familias beneficiarias del programa y se aumenta la participación del poder público municipal. En ese sentido, digamos, en un principio, de alguna forma estaba un poco centralizado y el propósito es que ya el nivel local tenga una participación más activa, en donde, como ven al final, lo que se busca es una mayor efectividad dentro de todo lo que es el trabajo social. Decían que muchas veces se le construye la vivienda a la familia y la familia no quiere irse a vivir allá porque ahí no es donde se siente cómodo. Por eso, la importancia de ese trabajo social para identificar cuál es la necesidad real de estas familias. Como desafíos, a nivel de escala, plantean lo que son los impactos urbanos y ambientales, el monitoreo y evaluación de los programas. Para el caso de Brasil, las familias tienen que pagar hasta el 10% del valor de la vivienda, a partir del 10% de los ingresos. Este programa de Mi Casa Mi Vida se financia con el 60%, por decirlo de alguna manera, de los fondos de pensiones. En la parte de sostenibilidad, se plantea como desafío cómo lograr que las familias tengan la capacidad y se genere la disciplina de pagar lo que es una administración de un conjunto. En la parte de calidad, se está trabajando mucho en el modernizar y abaratar los costos de la vivienda, que se ajuste a los perfiles de la familia. Y en la parte de los fondos, pues como les comentaba, el 60% de los ahorros pensionales de las personas lo utilizan para fondear y consideran que en el largo plazo, con la demanda de vivienda tan alta, es posible que requieran de más fondos. Que se han hecho construcción masiva de viviendas. Aquí vemos el caso de Jardín Bellavista. Está, es construcciones de vivienda, como les comentaba, en dos años construyeron 600 mil viviendas. Y esto era fundamentalmente lo que les quería presentar de los dos programas. Como vemos, es un proceso de redensificación que busca construir de manera colectiva, más allá de la vivienda, todo lo que es la construcción de comunidad, alrededor de todo lo que demanda mejorar las condiciones de vida y de habitabilidad de las comunidades. Muchas gracias.